bueno estas son ilustraciones de la época victoriana de cómo ellos se imaginaban que sería el futuro ya digo en el año 2000 y bueno a cada cual más loca algunas si las miras un poco sin sin ser muy crítico en algunas medio medio acertaron pero otras son una locura que flipas entonces bueno esta primera ilustración que vemos me parece loquísima es es una pasada así es como ellos se imaginaban que irían por el agua tenemos un tipo que dice dice si es verdad dice raribide fault predijeron los aesthetic pues en cierto modo lo que pasa es que con esos globos aerostáticos no se ve que demasiado cómodo no de llevar fijaos en el fondo el caballo que tiene el globo ahí atado al lomo brutal el tema de ir como con barcas en los zapatos se ve que no es práctico si hay cualquiera que se sube en una bicicleta molino como esa que lleva el tipo este del bigote se ve que te caes no tiene ninguna lógica no entonces el globo que se mantenía una altura en fin no sé esto lo veo como muy sin pies ni cabeza pero vamos a ver cosas peores esta imagen también me encanta cuando leí un poco la descripción es que ellos imaginaban si para bailar es increíble está ellos se imaginaban como que en el futuro en el 2000 el suelo se podría desplazar sabes como en plen placas no entonces a lo mejor tú estabas sentado en un banco en un parque y entonces podrías moverte por diferentes lugares para mí es que me chifla estas estas locuras me encantan me pongo en la cabeza del dibujante victoriano de aquel entonces que estaría dibujando y con su chalequito la pipa y no sé qué y le hicieron no sé si por encargo por su cuenta dijo voy a imaginarme cómo sería el año 2000 y todas estas locuras que iba creando que supongo estaban muy influenciadas por su propia época toda la industrialización claro entonces se ve que todo tiene un aspecto como muy industrial pero lo que es más gracioso a mí me parece que es como muy loco es que sí que es el año 2000 pero la ropa la moda el outfit como llaman los modernos es sigue es igual que la época victoriana no ha cambiado de la época victoria del año 2000 visten igual hay más tecnología y más tal pero la ropa lo que es la ropa es la misma no sé es como muy loco por lo menos invéntate yo que sé un vestuario si tú te imaginas el futuro es lo que es más fácil imaginarte que va a cambiar no la ropa pero no mantiene la misma ropa que la época victoriana sombreros de copa los bigotes los vestidos largos y tal pero lo que cambia es el entorno bueno muy loco muy loco hola nacho qué tal estamos aquí en tweets viendo cosas raras pues eso un poco la idea según entendí en la descripción era como que los suelos en el futuro se podrían desplazar entonces tú podrías estar no sé muy bien como como en plataformas es un poco un precursor no de un videojuego de plataformas entonces podrías desplazarte y donde estabas en una esquina de un parque a lo mejor llegar no sé pero sólo ves el engranaje y es que no tiene ni pies ni cabeza no tiene sigamos bueno esto que alguien me explique qué es esto dice víctor la ropa cambia cada 50 años de manera drástica pues sí 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 cambia así pero esto a ver yo he visto algún documental no sé si lo habréis visto vosotros saludos nacho estamos en tweets ya te digo tweets punto tv barra marc jules barra baja llamar barra baja jules a bowman qué tal bienvenido pero yo he visto algún documental donde se hace ya o sea de esto no sé si en aquella época imagino que esto era inviable pero esto no habéis visto algún documental donde cogen casas que separan los cimientos del suelo y las trasladan de un lugar a otro eso esto se hace ahora ciudades enteras como plantean aquí ella me parece un poco más loco me imagino que la idea de esto es que las ciudades son móviles no o sea que tienen como va en raíles y las puedes desplazar de un lugar a otro que sería práctico porque si lo piensas bueno práctico no lo sé porque en china se hace si no me lo creo perfectamente una casa rodante ya pero pero se hacen pero barrios enteros o sea barrios enteros que se pueden desplazar imagínate estás en un barrio donde a lo mejor no hay mucho comercio y entonces te llevas de un lugar a otro el comercio sabes de un sitio a otro pam pam eso me parece como y de repente lo colocas en otra zona con raíles bueno en fin locuras esto evidentemente ni es práctico ni nada de nada qué cosas qué cosas bueno esto sinceramente es lo que veo más realista de todo lo que hemos visto porque de hecho ya lo tenemos es como una especie de cacharro que te sirve para poder ver pues en este caso una obra de teatro una ópera o lo que sea lo veis pues reflejado en otro lugar o tal como si fuera una pues yo que sé el cine todavía no no sé si estaba inventado es al cine estaba un poco por hacer entonces claro es un poco común sí como una especie de pre máquina cinematográfica o pre sabes algo 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 del estilo algo del estilo vamos esto es bastante realista de hecho en el año 2000 tenemos mil historias para poder ver imágenes en directo no de hecho esto este stream sería un pre-stream de todo lo que vamos a ver creo que lo menos loco lo menos descabellado si está bien bueno 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 este es brutalísimo este lo quiero vamos este si puedo me hago un póster o un cartel y me lo pongo en casa este bruta no me digáis que se pensaban que en el año 2000 está chulo verdad esto se pensaban que en el año 2000 íbamos a ir pues eso cada uno con su ya no con coches voladores sino directamente cada uno iríamos con nuestros aparatos voladores que ya veis que aparatos también os digo no yo creo que esto vamos no creo que vuele ninguno ninguno debe volar de hecho yo creo que en esta época ni siquiera la aviación ni existía pero pero fijaos que que aparatos voladores creéis que alguno sería capaz de volar pues eso se imaginaban que en el 2000 iríamos a comprar el pan en aparatos voladores está muy bien muy práctico muy práctico vale este este es muy curioso este bueno realista realista no es pero dice bowman lo máximo que podría haber ahora es el monopatín volador de marty mcfly y ya ves que no ha sido todo bastante blue si el futuro ha sido un poco blue hay que decir si es muy es muy práctico hubiera solucionado el tema del tráfico sí pero imagínate el tráfico aéreo víctor que con el patinete eléctrico ya hay hostias eso es ha sido un blue el futuro hay que reconocerlo o sea nos imaginamos aquí surcando los cielos en diferentes vehículos y ha sido bastante blue pero bueno es lo que suele pasar siempre la gente que inventa cosas intenta siempre elevar las expectativas para que los inversores digan oye hay que meter dinero aquí y luego te das cuenta que bueno pues lo práctico es práctico y lo que no no hace muchos años que tenemos la tecnología de que se puedan abrir las puertas solas vale como nos imaginamos en el futuro no como las puertas que se abren solas y seguimos usando puertas normales porque es más práctico tema de energía tema de que sabe se pueden averiar de entonces a veces los sueños tienen ese ingrediente que es que no son siempre prácticos entonces muchas veces lo que tú proyectas a lo que luego se cumple hay un abismo está esta imagen está este aparato me pregunta víctor que no lo entiende es para controlar el clima vale se supone que con este aparato tú puedes elegir si quieres que llueva quieres que haga sol quieres que en fin sabes es un aparato para controlar el clima bueno yo creo que a lo máximo que llegamos ahora es a por lo menos predecirlo un poco y a veces ni eso pero bueno este también es un poquito ciencia ficción yo creo vale este es curioso porque es una especie como de overcraft no sea como un sabéis estos que estos se dice así lo voy a lo voy a mirar en en internet que me ha dado curiosidad overcraft creo que sí el overcraft sí eso es yo creo que es un pre overcraft comparto la imagen vale el overcraft sabéis este que es como es una especie de barco que también puede ir por tierra sabéis que tiene como esta forma así como si tuviera si tuviera una especie de colchoneta gigante abajo que por lo visto sirve tanto como para por eso para desplazarse sobre el agua como para desplazarse sobre tierra no entonces yo creo que es una especie de a ver mucho más rudimentario más tosco no porque es ahí metal ahí en ruedas les encantan los raíles pero pero bueno les chiflan los raíles a esta gente pero si este dentro de que es un poco loco un poco locura no está tan desencaminado de lo que podría ser yo creo un overcraft un vehículo que sirve tanto para agua como para tierra un álbum de judas priet si tiene ese punto hay como el fuego el metal totalmente sí sí descarado descarado sí sí es verdad cortando ahí el agua es hurcando fíjate si es potente el cacharro que es casi como abre las aguas en dos bueno supongo que eso lo hizo un poco el artista para que viéramos un poco la parte de la tierra no para que entendiéramos que el vehículo atraviesa tierra agua en fin un muy loco también este pero dentro de la locura no tan tan desencaminado hay algunos que directamente son vamos fantasía pura este bueno hay una parte que me gusta mucho de este tipo de ilustración y tal a mí me despierta ternura no que como el progreso les debía ser una cosa como fascinante no como ya digo estamos en la en plena industrialización y claro las posibilidades de repente se multiplicaban no la tecnología cobraba gran importancia en esta época empezó a a tener mucha presencia no guau yo me imagino pues eso esa época en la que se acaba de inaugurar la torre eiffel esa especie de dominio del hombre con el hierro y tal entonces debían estar debían estar como muy subiditos debía estar la cosa como tenía que estar muy venidos arriba con lo tecnológico con entonces claro ya se imaginaban que en años pues todo esto sería más que posible en este caso tampoco es una locura esto podría ser perfectamente pues un submarino sí o un submarino incluso hay muchos aparatos similares o un mini submarino pero sí sí me imagino va que es que esta gente tenían que venirse claro 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 como luces no creo que son como luces o serán no sé muy bien pero si un barco bajo el agua que es una cosa que es muy práctica como todo el mundo sabe que los barcos vayan bajo el agua es para lo que se inventaron nosotros nos podemos reír pero imaginaros las paridas y las locuras que se imaginan ahora muchos flipados de estos de las tecnologías cripto bros etc etc cuando proyectan sobre el futuro es que en 10 años en 20 años estaremos en tal si lo dibujaran o quedara algo plasmado lo que nos podíamos reír después porque del dicho al hecho amigos y amigas hay un derecho importante el olor a pescado debía ser bastante interesante si hay que reconocerlo pero bueno es que lo que es el diseño del vehículo no es nada práctico por ningún lado ya sólo no hace falta ser un ingeniero para darse cuenta de que este tipo de estructura no sería muy factible bajo el agua no hace falta todo lo que es en línea recta y tal es muy sensible de que el agua se cuele por lo tanto incluso el diseño es bastante defectuoso bueno este es bastante 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 loco también hay que decir este es bastante loco también de ciudades cubiertas para protegerlas de la lluvia entonces me imagino que con esa especie de ranuras que tiene ellos van administrando qué cantidad de agua quieren o no sé a lo mejor es para 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 acumular agua o bueno lo veo poco prácticos imagináis el tamaño de esas columnas para sostener ese techo gigante sobre una ciudad me hace gracia como directamente el tema de las proporciones y los tamaños y las tal se lo saltaban un poco lo veían todo capaz ya digo debía tener mucha influencia el tema de estamos en la época en la que se inaugura la torre eiffel vale que eso fue un momento bastante histórico cuando vieron esa mole de hierro yo creo que muchos debieron venirse arriba y decir igual todo es posible no haya al ser humano es capaz de alcanzarlo todo y imagino que dijeron bueno si hemos sido capaces de construir la torre eiffel porque no construir una especie de techo gigante infinito a ver dice víctor no es no es mala idea pero claro yo me lo imagino para para zonas pero tú te imaginas una ciudad entera cubierta con un techo es un poco es más es que de dónde saca tanta materia prima para hacer algo así que no tiene ni lógica dice rare by default 2023 y aún no encuentro quien me repare la gotera de la casa esto es inviable total tío total total tenemos una serie de problemas y calamidades a día de hoy tan de épocas pasadas que ideas como estas y gente que se viene tan arriba con el futuro dices madre mía pero tú has visto el presente que tenemos como para imaginarnos un futuro tan alentador no en fin bueno la gente que estáis en lista ya sabéis que voy a saludar un poquito plan plan estamos en tweets viendo un poquito imágenes de la época victoriana de cómo se imaginaban el futuro en el año 2000 y algunas son realmente sorprendentes tenían mucha obsesión con el volar hay que ver que decir estaban realmente obsesionados con surcar los cielos si tenía que ser en mini globos en mini globos y tenía que ser en mini cepelines en mini cepelines ahí en familia familia feliz además me hace gracia porque es como que todo va solo no se chocan no hay tráfico es como si es como me recuerda como si estuvieran en un creo que es un poco como lo proyectaba el artista como si estuvieran en un estanque de barcas cuando tú te imaginas escenas de la época victoriana enseguida te vienen las típicas escenas de dando un paseo en barca con la mujer ahí la sombrilla y el hombre remando sabes todo un rollo así muy bucólico pues tiene un poco ese punto bucólico dice nachesos de 79 que es su primer y su primera intervención en el chat el cepelin se descartó para viajar en la sgm se dejó para saber dónde bombardear sí claro claro qué lástima al final el futuro era eso en la pgm el cepelin era tiro al pato bueno pues para que veas hace mucha gracia este este punto naif de imaginarse eso pues como que puedes ir en el cielo paseando como quien va embarca en un estanque no con esa calma imagínate los accidentes que habría si esto fuera real sería vamos una locura no una locura una locura pero bueno bueno imagino que le dijeron al artista no tienes límites imagina lo que quieras o a lo mejor era y eran ideas inspiradas el tío seguramente investigó y muchas veces sucede y eso lo ves con con un día tenemos que un día tenemos que hacer una reacción a dibujos de leonardo da vinci de inventos suyos algunos eran como muy tenían un carácter como muy real de lo que luego se haría pero algunos eran muy locos también y es porque claro cuando tú investigas algo y estás en terreno desconocido tú vas tirando del hilo vas tirando del hilo y claro llega un punto en el que ya vas imaginando y la locura ya se apodera un poco de la situación entonces yo imagino el artista que dice estas ilustraciones pues tendría amigos inventores o investigaría un poco lo que se estaba haciendo en ese momento y tal tiro del hilo tiro bueno pues están inventando de cepelines entonces el tipo iba tirando del hilo y ya luego el resto fue de su cosecha claro la parte que es de su cosecha es pues esta fantasía que estamos viendo que a mí personalmente me hace una gracia y más cepelines cepelines ya modo autobús en madrid que va de leganés a getafe y tienes que esperar una hora para que llegue está lleno de gente aquí no aquí no había límites entonces tú puedes cogerte un cepelín que te lleve de parís al polo norte pero plácidamente sin problema vale pero se todo fijaos en el diseño y os imagináis el pedazo de cepelín que haría falta para levantar una estructura como esa o sea imaginar más el más la gente que hubiera dentro o sea autobuses aéreos ya digo hoy en día para coger la línea de tu ciudad a veces va como el culo imagínate transporte público aéreo de este tipo que te lleve de parís o de londres o de madrid a pues en este caso por lo que se ve al polo norte bueno es un sustituto del avión en cierto modo pero un sustituto un poco poco práctico yo creo bueno oye este invento que parece también muy loco ya existe ya existe esto es un aparato para que la policía pueda ver a través de las paredes bueno en este caso pues para atrapar a un par de malhechores mientras están robando pero esto existe ya eh mira a ver si lo encuentro a ver si lo encuentro en internet esto lo vi que el ejército israelí había inventado ya algo así israelí ver paredes a ver si con eso sale esto es esto es comparto eh comparto o sea que cuidado en algunos acertó completamente veis veis este aparato además muy parecido eh muy muy parecido esto creo que es un invento del ejército israelí para ver a través de las paredes bueno esto si existe eh y además yo diría que que muy parecido a lo mejor está un poco equivocado del año eh no sé si si se inventó ya en el 2000 pero hay que reconocerle aquí el mérito eh igual que hemos cuando criticamos criticamos y cuando le tenemos que decir que hace locuras hace locuras pero aquí hay que decir que lo clavo aquí tal cual tal cual para ver para atravesar además es que muy bien o sea podría haber pensado cosas más locas unas gafas de rayos x o tal pero no no un aparato que acercándolo a la pared puedes ver muy muy bien no sé cómo este del ejército israelí pero me imagino que es mucho más seguramente lleve gráficas así para que puedas ver la habitación completa o pero este tal cual eh este sí este se cumplió al 100%